El alcohol es una droga, y aunque se nos hace difícil verla de esa manera por lo común que es su consumo en nuestra cultura, la definición de droga es sustancia química que al ser ingerida altera el funcionamiento del cuerpo de alguna manera, por lo que definitivamente el alcohol es una droga. El alcohol etílico es la droga que se encuentra en las bebidas alcohólicas, y este se obtiene de dos maneras, ya sea por fermentación, como por ejemplo en los vinos o cervezas, o por la destilación, el cual es un proceso que se utiliza para aumentar la concentración de alcohol en una bebida, por ejemplo, coñac, ginebra, whisky o vodka. Digamos que estás en alguna fiesta o reunión y de manera social decides tomar algunas de estas bebidas. ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? El alcohol se absorbe en la sangre a través de pequeños vasos sanguíneos que se encuentran en las paredes del estómago y el intestino delgado. Minutos después de ingerir el alcohol, este viaja del estómago al cerebro, donde rápidamente produce su efecto, retrasando la acción de las células nerviosas. Aproximadamente el 20% del alcohol se absorbe a través del estómago. La mayor parte, el 80% restante, se absorbe a través del intestino delgado. Además, la sangre lleva el alcohol al hígado, el cual lo elimina de la sangre mediante un proceso de metabolización. Este proceso hace que este se convierta en una sustancia tóxica a una no tóxica. Ahora, toma en cuenta que el hígado solo puede metabolizar cierta cantidad de alcohol a la vez, dejando el exceso en circulación en todo el cuerpo. Y es por esto que la intensidad del efecto del alcohol en el cuerpo es directamente proporcional a la cantidad de alcohol que tomas. Cuando la cantidad de alcohol en la sangre excede cierto nivel, el sistema respiratorio se vuelve muy lento y puede causar un estado de coma o la muerte, debido a que el oxígeno ya no llega al cerebro. Como el alcohol llega al cerebro, tiene efectos en los neurotransmisores dopamina y serotonina, los cuales están asociados a la conducta, ánimo y placer. La dopamina juega un papel en la regulación del comportamiento, los movimientos voluntarios, la cognición, motivación, recompensa, atención, aprendizaje y el estado de ánimo. Y es justamente por este efecto que tiene el alcohol en la dopamina lo que la vuelve adictiva para muchas personas. Básicamente es lo mismo que sucede en drogas como la cocaína y la metanfetamina, pero en menor intensidad. Por otro lado, la serotonina juega un papel en la regulación del estado de ánimo, el apetito, sueño, memoria y aprendizaje, además de estimular el metabolismo, crecimiento celular y digestión en el tracto gastrointestinal. Cuando se consume una gran cantidad de alcohol, el acetaldehído se produce a mayor velocidad de la que el cuerpo es capaz de desactivarlo. Por eso se acumula en el hígado y es lo que provoca los daños hepáticos. Con el tiempo se producen depósitos de grasa en los hepatocitos, que son las células hepáticas, lo que da lugar a inflamación, esto es hepatitis, y además muerte a estas células hepáticas. Al intentar reparar los daños, el hígado crea cicatrices, y esto es la cirrosis, y estas cicatrices pueden acabar desembocando en un cáncer de hígado. Por tanto, en un hígado sano, para que el alcohol sea dañino, debe verse en exceso durante mucho tiempo. Pero ¿qué cantidad de alcohol es excesiva realmente? Para prevenir daños del alcohol en el hígado, los gramos diarios no deberían excederse de 40 en hombres y 20 en mujeres. Para que te des una idea, cada cerveza tiene alrededor de 12 gramos de alcohol. Así es que si eres hombre, probablemente no quieres consumir más de 3 o 4 cervezas. Aparte del hígado, el alcohol también ocasiona problemas en los riñones, en la presión arterial, y en el feto si es que eres una mujer embarazada. Todo ello, además de los conocidos trastornos psicológicos como la dependencia, ansiedad, depresión y desajustes importantes en las relaciones sociales. Vamos a analizar con ciencia real cuáles son los tipos de alcohol, los tipos de trago que menos engordan. Y especialmente, ¿qué tragos son los que tienen más carbohidratos o qué tragos pueden así consumir en una dieta keto? ¿Con qué podrían mezclar también el tipo de alcohol? Yo preparé un cuadro, me tomó mucho tiempo de realizarlo porque no soy la que tomo mucho. Así que déjenme un like y ahorita vamos a analizarlo. Tenemos la cerveza normal, que en 12 onzas te aporta 103 calorías. Ok. Y en carbohidratos te está aportando 5 gramos. Ahora, la cerveza light, 12 onzas, te va a aportar entre 130 kilocalorías y los carbohidratos son 3 gramos de carbohidratos. Pero, la cerveza artesanal, en 12 onzas te aporta entre 170 a 350 kilocalorías. ¿Qué es este? ¿Qué diferencia? Y te aporta más carbohidratos en sí, digamos unos 10 gramos de carbohidratos. ¿Por qué? Por el proceso que pasa la cerveza. Probablemente no se fermenta lo suficiente. No es como el vino. El vino tinto y el vino blanco, en 3.5 onzas, está aportando 165 kilocalorías. Pero de carbohidratos está aportando entre 3 a 4 gramos de carbohidratos. Ok. Porque el proceso de fermentación es más. Igual son vinos secos. No es que son vinos que se le han añadido azúcares. Bueno, hay veces, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Hay veces que añaden más azúcar al vino y en ese caso, obviamente, ahí va a tener un contenido mayor de carbohidratos y azúcar, ¿no? El ron en sí, la cantidad 1.5 onzas, va a aportar 97 calorías, pero en carbohidratos va a estar nulo. O sea, tiene 0 gramos de carbohidratos. Por el proceso de fermentación. Por el proceso de fermentación. Así es. El vodka, también tenemos 1.5, en sí son 45 ml y va a aportar 116 kilocalorías. Con 0 gramos de carbohidratos. Exacto. Vamos por el whisky, tiene también 1.5 onzas, aporta entre 197 a 116 calorías y no tiene nada de carbohidratos. O sea, en sí son tragos secos. Ok. Ya. El tequila, en 1.5 onzas, te está aportando 98 kilocalorías y nada de cargos. 0 cargos. Sí. Estas serían las mejores bebidas para incluir realmente en cualquier dieta, pero si estás haciendo una dieta cetogénica, como tienes 0 gramos de carbohidratos, es algo que puedes incluir. Súper interesante ese cuadro, Lorena. Ya sabes, deja un like por el trabajo de Lorena, de la investigación que hizo con respecto a eso. Ah, tenemos recomendaciones de con qué no deberías mezclarlo y con qué podrías mezclarlo. A ver, vamos con eso. Va a variar también de qué productos vas a añadir a tus tragos. Como hemos hablado ahorita, el vino, la cantidad de carbohidratos es poca, pero si ya te preparas una sangría o le añades un poquito más. Sabes mezclar con cola para hacer la sangría y más que todo ponen las frutas y el juguito de las frutas, ahí sí va a aumentar. Va a añadir mucho más. Entonces va a tener más carbohidratos. Entonces ahí sí nosotros tratamos de que no lo consumas y no lo realices en una dieta cetogénica, en sí, en cualquier tipo de dieta. Bueno, cualquier dieta que quieras perder grasa o no quieres engordar, básicamente. Por ejemplo, en este trago, aquí tenemos vodka, también podemos tener tequila. Son buenos, pero si tú ya te haces algún... O sea, son menos malos. Ajá. Nos van a decir que el nutricionista y Adrián dijeron que el trago es bueno y que podemos tomar... No. El trago en exceso obviamente tiene problemas. Sí, eso es verdad. Cualquier cantidad de alcohol reduce la lipólisis. Ok, no te saca de cetosis, pero reduce la lipólisis. Pero si quieres buscar un punto medio y ver las mejores opciones, eso es lo que estamos tratando de darte aquí, por si acaso. Ahora, hay algunos tipos de cocteles, por decir, la piña colada, hay cocteles de menta con azúcar, no cuando utilizas la esencia de menta, sino cuando agrega leche condensada, todo eso. Ahí aumenta la cantidad de carbohidratos, entonces en sí ya no sería que entres en estado de cetosis, ya lo pierdas así. Totalmente. Entonces, no jugos azucarados, no sodas azucaradas, no leche condensada, no azúcar. Básicamente no pongas esto. Hay agua tónica. El agua tónica, por el nombre, algunas personas piensan que no tiene azúcar, pero el agua tónica sí tiene azúcar. Así es que, ¿qué vamos a utilizar? Puedes utilizar soda dietética, no es lo más saludable del mundo, pero no vas a añadir más azúcar, ni carbohidratos. Puedes añadir agua, puedes añadir agua mineral y puedes añadir limón. Pues si no, lo macho, purito. Tequila con limón y sal. ¿A quién le gusta el tequila con limón y sal aquí? Pon un comentario. Quiero saber cuál es el trago que más te gusta. A mí, el tequila. A mí también, tequila con limón y sal. Muy aparte de las fiestas, uno tiene en cualquier día del mes, algún evento social y no saben qué tomar o qué cantidad tomar. Entonces ya con este listado y más o menos la cantidad que hemos propuesto en el cuadro, ya se van a modelar un poquito. Y bueno, Frantico del Fitness, ese fue el video. Sabes que tengo una receta, es una bebida básicamente fermentada que es muy buena como reemplazo de alcohol. Si quieres que te la comparta, déjame un like y si llegamos a los 2000 likes en este video, seguro lo voy a hacer para ti. No olvides suscribirte al canal, activar notificaciones y nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal. Gracias.